Está agradable. Sí. Muy bien. Aquí también, casi siempre lloviendo. Como siempre. Como siempre. No, pero normalmente el ambiente tiene que ser bien, pero las últimas semanas no estuvieron tan buenos como esperaba. Mejorará. Mejorará, sí. Pronto. Muy buenos días a todos. Les agradecemos que se hayan conectado con nosotros en este nuevo seminario. Estamos muy contentos con los destinos de los que hablaremos el día de hoy. Estamos hablando de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, para lo cual nos acompañan nuestros DMCs locales, que es Ellen y Sander, quienes nos apoyarán con toda la información de estos destinos. Muchas gracias, Ellen y Sander, y los dejo ahora con ustedes. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por apuntar en esta información sobre los países Benelux. Les voy a explicar un poco qué es Benelux, porque es una abreviación de tres países. Las dos primeras letras significan Bélgica, B, E, después N, E, es Nederland, que significa Holanda en español. Y las tres últimas letras son de Luxemburgo. Así forman una palabra que es Benelux, que significa los tres países juntos, que se encuentran en el noroeste de Europa, con las fronteras, con Alemania en el este, y al sur tenemos Francia. Así usted sabe dónde está, más o menos situado en Europa, que está muy bien conectado con otros países, por los aeropuertos y también en tren, en los ferrocarriles. Primero voy a hablar un poco de los países en general, bueno, de sus sitios de interés. Y al final vamos a hablar, que sería de parte de mi compañera, sobre el transporte, hoteles, y también algunas recomendaciones. Primero vamos a hablar un poco de Holanda, también conocido como los países bajos. Bueno, como me imagino que usted ya sabe, la capital es Ámsterdam, más o menos 40.000 metros cuadrados, la población aumenta cada año, estamos casi a 17 millones de habitantes. El idioma principal es holandés, pero aparte de holandés, hay también una gran mayoría que habla perfectamente inglés y también francés o español. La moneda es el euro y el gobierno que tenemos es una monarquía, tenemos un rey hace un par de años que se llama Guillermo, antes era la reina Beatriz, tal vez conocido entre algunos de vosotros, y la familia real es muy popular aquí en Holanda y muy famoso. Y tenemos también un día nacional que se llama el Día del Rey, que es cada año el 26 de abril, es un día festivo que en este día celebramos el aniversario del rey. Bueno, después la religión, la mayoría de la gente aquí son protestantes, pero hay también una parte que son católicos. Empezamos con los tours en Holanda. Primero, Amsterdam, que es el más conocido, es por supuesto porque en el mundo, por varias cosas. Primero, por las canales que tenemos, hay 400 canales distintos en el centro de Amsterdam, y claro, también con sus casas estrechas, con las fachadas estrechas, quiero decir, y con los puentes, hay muchos puentes, muchos museos famosos, como el Rex Museum, que es el museo nacional, donde hay muchas pinturas famosas, y también, claro, por los canales, podemos hacer cruceras por los canales en los barcos que podemos ver en la foto, que es una cosa que tiene que hacer, que es muy divertido, sobre todo por la noche, con todas las luces en los puentes y casas. También en Amsterdam es conocido por sus bicicletas. Hay un montón de bicicletas. La gente gusta hacer bici y en cambio de hacer, bueno, de ir en coche, porque casi no hay aparcamientos así. La gente va siempre en bici a un punto o al otro punto de la ciudad. Pues seguimos a la próxima página. Vamos a hablar de los alrededores de Amsterdam. Cerca de Amsterdam hay varias cosas que tienen que verlo. Por ejemplo, Bollendam es un pequeño pueblo, es conocido por sus pescadores y también por sus quesos. Ahí hay muchas queserías que producen aún a la antigua manera sus quesos. Podemos visitar una granja típica, donde hay también estables, donde pueden ver las vacas y otros animales. Y también ahí hay los campos que son muy planos, que son muy... Bueno, el típico de Holanda, verde, vacas, queso, es esta región. También en la misma región se encuentra la isla Marken, que es hoy en día una península, porque está conectado a través de una diga. En este pueblo también se encuentra gente que hasta ahora mismo llevan los trajes tradicionales. Y el último dibujo es un molino que se encuentra en la Sanchez Hans. Hay un par de molinos y estos molinos se pueden visitar. Hay un molino de madera, donde... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los trancos. Además de trancos de madera, otro molino. Otro molino produce, por ejemplo, el grano para el pan y otro molino tiene otro... Otra cosa. Así, cada molino tiene su propia profesión, digamos. Es cada... Bueno, ahí hay muchos molinos. También ahí se puede llegar por el agua. Hay un río que está conectado con Amsterdam. Así podemos hacer un crucero desde Amsterdam hasta allá o podemos tomar el tren o en autocar o, bueno, en Minivan. Hay varias opciones para llegar ahí. Y todo se encuentra muy cerca de Amsterdam. Así es una excursión muy práctica y muy cómoda y no hay mucha duración para visitar todo. Eso se puede hacer en un día. Bueno, después vamos a Rotterdam, que es la segunda ciudad de Holanda. Es mucho más moderno porque durante la Segunda Guerra Mundial el centro histórico está destruido por las bombas de los andamanes. Así el centro es muy moderno como se ve en el segundo dibujo donde se ve el martel que es el mercado cubierto con... Bueno, que es muy interesante y es algo típico bueno, típico para Rotterdam. Hay muchos edificios así con arquitectura moderna. También hay el puerto casi... Bueno, es el tercer puerto más grande de Europa y se puede visitar también en barco con la compañía Speedo se llama. Es una visita de una hora y media en este barco. Todo el mundo se... Bueno, y bueno, en esta zona se encuentra mucha arquitectura moderna y es muy interesante para los arquitectos, por ejemplo. La Haya y Delft donde estamos nosotros La Haya es la capital del gobierno bueno, tenemos entonces la capital del país que es Amsterdam y la capital del gobierno es La Haya. Aquí hay todos los ministerios las embajadas hay también el gobierno la sede del gobierno que se llama Binov ahí se ve en la primera imagen en la primera imagen se ve el Binov es la sede del gobierno aquí en Holanda que se puede visitar también justo al lado se encuentra el Mauritshuis donde es un museo muy famoso donde hay la joven con la perla del pintor Vermeer después en La Haya tenemos la estación Valenario que es Schreveningen difícil para pronunciar que es ahí hay la playa y está muy bien para comer durante una excursión y para ver un poco la costa holandesa y muy cerca de La Haya hay también una ciudad que se llama Delft Delft está muy conocido por su porcelana azul que hemos llevado bueno llevado en el siglo XVII desde China y hemos producido nuestras propias imágenes en el porcelana azul y se puede hoy en día visitar una fábrica auténtica donde se puede participar también en talleres y bueno para dibujar su propio porcelana en un azulejo por ejemplo o visitar como una visita regular y ahí explican la producción y como su historia y todas esas cosas eso es en Delft en Delft también hay canales pequeños y hay dos iglesias famosos donde hay todas las tumbas de la Casa Real y bueno eso es sobre la zona La Haya y Delft y se encuentra a una hora de Amsterdam entonces también muy cerca y es también recomendable hacerlo durante un día como excursión Kokenorf bueno creo que ese es el más famoso de Holanda con sus campos de tulipanes y eso es el parque nacional donde hay los flores entonces lo han inventado en los años 50 para hacer promociones para Holanda como como país de los bulbos de los tulipanes y hoy en día se utilizan sobre todo como parque que se puede visitar para los turistas y alrededor de este parque se encuentran los campos de tulipanes es algo muy importante para saber que esta zona en esta zona es únicamente los tulipanes desde el medio marzo hasta medio mayo entonces durante seis ocho semanas es la temporada los campos de tulipanes fuera de esta temporada no hay campos de tulipanes algunas veces podemos ya ver los tulipanes en los envernaderos antes y después pero para ver en real los campos de tulipanes tenemos que ir desde medio marzo hasta medio mayo ahí en Holanda es algo que se tiene que apuntar porque en agosto no se puede ver entonces los campos arte Holanda está muy conocida por sus pintores del ciclo 17 como Femir es la joven con la perda que acabamos de hablar que está en la área en el Margot's House donde se puede verlo después la primera imagen es del pintor Rembrandt con la ronda la noche la ronda la 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 noche ronda que es en el Rijksmuseum es el museo nacional hay muchos cuadros de este pintor y también de Femir es algo que tiene que hacerlo cuando estés en Holanda y la tercera imagen es una imagen del pintor Van Gogh que es un pintor del ciclo 19 también en Holanda en Amsterdam hay el museo nacional de Van Gogh que se llama el Van Gogh Museum que está cerca del Rijksmuseum también hay un otro museo que es menos conocido que es el Kröller Müller ahí también hay muchos cuadros de Van Gogh y hay también otros pintores famosos en Holanda que se puede ver sus cuadros por supuesto también en Bélgica hay muchos pintores que son famosos del siglo XVII que hoy en día se puede ver sus cuadros en los grandes principales museos de este país shopping ir de compras bueno en Holanda en Amsterdam en concreto hay muchas cosas que se puede hacer para ir de compras hay una zona que se llama Los Nuevas Calles Neigestrakis en holandés es un barrio que se encuentra en Amsterdam donde hay muchas galerías de arte y hay también muchas pequeñas tiendas muchas pequeñas tiendas con bueno cosas especiales y es una zona muy interesante y sobre todo para los locales pero es muy interesante para los turistas para descubrirlo también en la segunda imagen estamos mirando la fachada del bueno es un taller de diamantes Amsterdam es también conocido por su por sus talleres de diamantes en el siglo XVII cuando teníamos la colonia África del Sur hemos llevado muchos diamantes a Holanda y en Holanda hubieron muchos talleres para pulir y para brillar los diamantes las piedras y hoy en día seguimos con esta profesión a un nivel muy alto junto con Amberes y en esta fábrica o taller se puede ver como se lo hacen y también se puede comprarlo ahí a los precios con un descuento bastante grande y es muy interesante para los clientes para visitarlo y no muy lejos de Amsterdam hay también un shopping mall muy grande que se llama Batavia Stad y en este lugar se puede comprar todas las cosas de las grandes marcas y hay también el avantage para los mexicanos en general para el text free que se puede conseguir en el aeropuerto de Amsterdam si eso quiero decir también Holanda tiene un aeropuerto que está muy cerca de Amsterdam más o menos 15 kilómetros y está muy bien conectado con México hay dos líneas directas una de KLM y otra con Aeromex México y son vuelos directos así están muy bien conectados con México y después no está muy lejos del centro bueno seguimos al segundo país Bélgica que es bueno la capital se llama Bruselas muy conocida también para vosotros como es también la capital de Europa un poquito más pequeño de Holanda la población es más o menos 11 millones de habitantes el idioma es flamenco que es muy parecido al nuestro que es holandés entonces nos entendemos perfectamente hay únicamente un par de palabras que son distintos después hay también francés que es la segunda lengua de este país que se habla sobre todo en el sur y en Bruselas hay también alemán pero es una pequeña parte de la población que habla este idioma la moneda es también el oro y ahí también hay una monarquía con el rey Felipe que es un rey hace un par de años y es también muy popular en Bélgica y la religión que tiene es sobre todo católico y hay una minoría que son protestantes seguimos a los tours en Bélgica Bruselas bueno ya hemos dicho que es la capital de Bélgica la capital con dos idiomas ahí la gente habla flamenco y francés y inglés por supuesto como hay muchos institutos de la Unión Europea y en la primera imagen veremos un carpet de flores alfombra de flores alfombra de flores que es cada año en agosto que es muy bonito hay un montón de flores millones de flores que están puestas allí en varias figuras en toda la plaza esa es la plaza famosa la plaza famosa se llama gran plaza ahí hay también hay todas las casas de los bueno hay las casas estrechas que son muy bonitas del siglo XVII y hay también ayuntamiento de Bruselas que está muy bonito después hay un montón de restaurantes en esta plaza trabajamos con un par de restaurantes con la vista a esta plaza si la gente tiene una vista maravillosa se puede disfrutar todo lo que está ocurriendo en la plaza bueno Bruselas y Bélgica en general está famosa por su gastronomía entre ellos las patatas frías y fritas y también es algo que un otro símbolo de Bruselas veremos en la tercera imagen que es el autónomo el atomium lo han construido durante la exposición mundial en 1956 que es un átomo bueno que está muy grande y cada bulbo se puede visitar entonces hay un ascensor que sube y después se puede bajar por varias escalatoras y hay una exposición sobre Bruselas y sobre la exposición mundial y en este año y bueno es muy muy interesante para verlo y aparte de estas dos cosas la plaza central gran plaza y el atomium en Bruselas hay también los museos hay se puede bueno hacer también visitar por ejemplo la casa de Rua hay también un museo famoso con el mannequin piece tal vez suene para vosotros que es la pequeña estatua de Bruselas que es un hombre que está haciendo pipí que es muy famoso y en este justamente en esta casa de Rua que es un edificio hay una exposición sobre sus trajes porque también un traje cada día cambia sus trajes cada día y está relacionado con por ejemplo un día festivo en el mundo o lo que sea es muy interesante para verlo también Brujas bueno en otra ciudad muy famoso en Bélgica que es famosa porque no han cambiado desde el siglo 15-16 es decir que antes fue la ciudad más importante una de las ciudades más importantes de Europa estaba conectada por el mar y ahí había muchos negocios con todo el resto de Europa pero después del siglo 17 no tenían más una conexión con el mar lo han perdido porque ha dicho mucha tierra en cambio de agua así lo han perdido pero el gran ventaja que tiene hoy en día es que no han cambiado después es como el museo en el aire libre ahí se puede ver cómo estaba 400 años antes y hay muchos museos y también los canales que son más estrechas como en Amsterdam podemos hacer bueno podemos hacer paseos por los canales en barcos pequeñitos y también podemos visitar los museos y hay también una torre una torre famosa que podemos visitar y subir y es también famosa por su cerveza hay una cervecería que podemos visitar y bueno mucho más pero bueno no podemos hablar de todo lo que hay en cada ciudad pero estoy únicamente mencionando las cosas más importantes gastronomía Bélgica está también muy famosa por su gastronomía en toda Europa primero por sus chocolates sus bombones bombones es una cosa en Bélgica que es una arte un arte hay muchas tiendas que lo venden pero aparte de las tiendas hay también los talleres los clientes vuestros pueden participar en un taller de chocolate que si quieren van con un experto en un taller lo van a probar lo van a producir y al final del taller lo pueden llevar en una cajita sus propios bombones es un muy buen regalo por supuesto y es una experiencia única después hay también los talleres de cerveza donde hay degustaciones en cada cervecería hay más que 300 en Bélgica entonces decir que es el primer país del mundo con lo más cervecerías entonces tiene un montón de cervezas distintas así si hay clientes que están interesados en cerveza lo podemos preparar un programa únicamente dedicado a cerveza también hay los gofres que es la última imagen los gofres están en algo típico de Bélgica también en Bruselas tenemos una empresa donde podemos hacer talleres de gofres así podemos si la gente está interesada podemos hacer talleres únicamente con cosas de comida es una buena cosa porque así podemos hacer un poco de historia sobre Bélgica o sobre la ciudad donde están y después hacemos un taller con un local así disfrutan más el país bueno Luxemburgo tal vez no muy conocido en México que es un país muy pequeño pero bueno hay cosas a ver que son muy interesantes también bueno la capital es también Luxemburgo la superficie es 2.500 kilómetros cuadrados entonces es muy pequeñito es no más grande creo que la ciudad de México tal vez más pequeño la población es únicamente 6.100 después 600.000 perdón el idioma es francés y alamán y habla también su propia lengua que es luxemburgués la moneda es euro y el gobierno es también una monarquía pero es distinto de la monarquía que tenemos en Holanda y Bélgica porque ahí tiene un gran ducado es parecido a un rey pero ahí se llama gran ducado y es único en el mundo la religión la gran mayoría del país son católicos y hay una pequeña minoría que son protestantes en Luxemburgo en Luxemburgo normalmente visitamos únicamente la ciudad que haremos desde Bruselas por ejemplo en un día que es posible sabes la distancia es más o menos dos horas y media así podemos hacerlo en un día desde Bruselas podemos hacerlo durante un día y volvemos al final del día a Bruselas o hacemos una noche o dos noches en Luxemburgo mismo en este caso podemos hacer más podemos también visitar el castillo que veremos en la en la tercera imagen en este castillo que se llama Vianden Chateau de Vianden es un castillo típico que está en el norte de Luxemburgo y hay una telecilla porque se encuentran en una montaña así la gente tiene que subir por telecilla y si quieren pueden bajar a pie después la capital Luxemburgo Luxemburgo mismo es muy muy bonito muy lindo porque hay la parte arriba y la parte abajo la parte arriba hay todas las instituciones de la Unión Europea y también hay las casas antiguas la parte abajo se encuentra un río hay los restaurantes hay mucho ambiente siempre en el primer marzo se ve el museo Mudam que es un museo muy moderno que se han construido hace dos años y hay arte moderno y hay pintores de todo el mundo que han puesto sus cuadros ahí y bueno eso es Luxemburgo y normalmente lo hacemos en un día o dos días ahora mismo estamos en una parte donde vamos a hablar de hoteles esta parte de nuestra formación va a ser mi compañera Ellen entonces ahora mismo le voy a dar la palabra a mi compañera y cambiamos de sitio adiós buenos días bueno entonces yo le voy a hablar sobre los hoteles tenemos varios hoteles con los que trabajamos y ahorita les vamos a mencionar unos cuantos tenemos el hotel de Zindes en el H College en Dooland también tenemos hoteles fuera de la ciudad no necesariamente se pueden quedar en Bruselas o Amsterdam también pueden quedarse en el Martinship to do lock que es hermoso y lo que usualmente podríamos recomendar es que si van a visitar en Bélgica especialmente en Bruselas es mejor quedarse durante los fines de semana ya que durante la semana ya que es una de las ciudades más populadas sí entonces con la UN y con el Europe thing entonces es mejor tener precios más bajos durante los fines de semana y en Amsterdam es todo lo contrario durante la semana es más económico y los fines de semana es más más caro entonces si desean hacer un tour por ejemplo de Bélgica y Holanda podrían empezar durante la semana en Amsterdam de ahí movilizarse a Bélgica durante el fin de semana así también se ahorran unos pequeños bueno la verdad si es bastante la diferencia entonces si se ahorran bastante en hoteles y también si desean quedarse afuera en las afueras también tienen mejores precios si desean quedarse exactamente en el city center los precios serían más altos pero tenemos contactos con la mayoría de los hoteles y podemos conseguir buenos precios ahora continuamos con el transporte del transporte como ya saben en Europa se mueve bastante con trenes pero recomendaríamos usar más lo privado ya que si vienen de México usualmente vienen con maletas grandes pero no hay ningún problema si desean viajar o tener la experiencia andar en trenes eso es posible también hay trenes de alta velocidad que van directamente a Bruselas a París a ¿cómo se llama? a Londres entonces y se tardan que una hora a Bruselas dos dos horas y media a París y dos dos horas y media a Londres que la conexión es perfecta y son directos no sé si pueden observar cuánto se tarda de Amster a Malaya 50 minutos entonces las conexiones son perfectas sí o sea bueno aquí ocuparía un poco más de preguntas cuando tengan después ahora continuamos a lo privado tenemos varias compañías privadas de cualquier ciudad tenemos autos muy de lujo pero también pueden escoger ir en transporte público cual no recomendamos mucho pero sería mejor si quieren todos los tours y tenemos choferes que hablan español pero vamos a hablar un poquito más de eso los viajes en Europa son súper cortos como saben todo queda muy cerca Holanda Bélgica y Luxemburgo son pequeños muy pequeños no como en México entonces la media de transporte va súper rápido de Amsterdam a La Haya una hora Amsterdam a Rotterdam una hora y quince minutos a veces menos por el por el tráfico lo siento Amsterdam a Bruselas dos horas y media entonces pueden cambiar de país en dos horas ya están en un diferente país los autos que están son muy cómodos amplios y también tienen la seguridad de que el chofer los va a dejar donde tiene que estar y pueden comunicarse con ellos en el idioma en español no hay ningún problema ellos también pueden darles una explicación del lugar donde van a visitar ahorita les vamos a dar un poco más información bueno nosotros tenemos atención al cliente en español los 24-7 si el cliente decide hablarnos a las 3 de la madrugada porque tiene un problema no hay ningún problema nosotros contestamos y estamos disponibles como mencioné anteriormente los guías y choferes hablan español perfectamente tienen preguntas todo puede ser en español los viajes son diseñados a la medida pueden empezar si pueden hacer todo un tour en Holanda no solamente en Amsterdam pero también pueden visitar ciudades en el sur como Limburg o ciudades en el este o sea se puede hacer todo tipo de tour pero también tenemos los regulares que empezamos en Amsterdam de ahí vemos ciudades alrededor como mencionó Sander de ahí continuamos a Bruselas después vamos para Gante pero usualmente es con otros turistas pero ustedes saben si es privado si es a la medida uno puede hacer maravillas nosotros recomendamos un viaje de alrededor de 8 días donde empezamos 3 días en Amsterdam para ver las ciudades alrededor de ahí continuamos a Bruselas podemos ir a Gante o podemos ir a Brujas de ahí podemos un día o dos días a Luxemburgo como mencioné en el transporte también podemos hacer extensiones a París Londres o Polonia como ustedes prefieran la situación actual ahora estamos con el COVID-19 que supongo yo que todos estamos afectados lo que se dice Holanda Bélgica y Luxemburgo está la distancia de 1.5 metros entonces estamos como separados si somos de la misma familia no hay ningún problema pueden estar juntos pero si ya vamos con chofer y con el guía ya sería que tendría que tomarse una distancia también si se utiliza el transporte público debería usar una mascarilla pero usualmente en las calles no es necesario para hacer reservaciones se tienen que hacer reservaciones para los museos restaurantes cafés si es adentro de la localidad pero si es afuera es posible sentarse sin ninguna reservación ¿tienen alguna pregunta? muchísimas gracias por su atención gracias 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 Sander muy buena su presentación tenemos un par de preguntas que nos están haciendo nada más mira bueno preguntaban por la temporada de tulipanes ya nos dijo Sander que es de la mitad de marzo a la mitad de mayo aproximadamente lo reconfirmamos y también mencionó de llegar de embarco desde Amsterdam a Sanchez Hans no sé si lo estoy pronunciando bien es posible hacer este trayecto en barco el trayecto en barco desde Amsterdam a Sanchez Hans si si está posible si si cuánto tiempo se hace y de dónde sale en Amsterdam hay varios puertos si hay varios embarcaderos en Amsterdam y cuánto tiempo es cuánto tiempo es una hora y media entonces desde Amsterdam a Sanchez Hans es una hora y media para llegar en Sanchez Hans donde hay los molinos ok y el mismo tiempo hacen embarco por carretera en carretera serían alrededor de 30 40 si mucho menos mucho menos 30 minutos algo así bueno con el tráfico normal y y en Sanchez Hans con qué se puede combinar con qué otra cosa se puede combinar en una excursión de un día por ejemplo se puede combinar con con la página que ya he mostrado con Bollendam y Marken eso es el eso es lo más lógico se encuentran bueno los pueblos se encuentran muy cerca de uno al otro así con Bollendam Marken y Sanchez Hans tenemos un día completo que es muy divertido y con muchas y con mucha variedad como podemos visitar la quesería vamos a ver el mar vamos a visitar un molino así tienen varias cosas distintas ok y tenemos otra pregunta también acerca de un lugar que bueno no se menciona en la presentación pero de pronto los clientes que están más enterados a veces que nosotros los clientes lo han pedido es un pueblito que se llama no sé si está bien la pronunciación Heath Horn si Heath Horn si bueno es interesante porque hace un par de años no era muy famoso pero hace un par de años está muy ha venido muy famoso porque se encuentra en el Norester de Holanda está más o menos a dos horas de camino de Amsterdam y es famosa por sus canales tiene canales muy 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 pequeñas y están y no hay calles entonces la gente que vive ahí se mueve por los canales en barquitos y si van de compras o si van al colegio lo hacen por un barco es curioso por supuesto y ahí se puede verlo entonces nosotros proponemos excursiones también a Heath Horn pero tiene que dar en cuenta que la distancia es bueno que es bastante tenemos que hacerlo en un día y estamos más o menos cuatro horas en camino en total ida y vuelta y ¿es recomendable solo de ida y vuelta o puede ser recomendable pasar una noche en el pueblo? sí también es posible de hacer una noche ahí pero normalmente lo hacemos como excursión durante un día y volvemos al final del día a Amsterdam ok ¿es solo visitar el pueblo no se puede combinar con otra cosa? sí 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 también claro que sí pero hay por ejemplo muy cerca de ahí hay una isla que se puede combinar con Heath Horn hay también Batavistad que no está muy lejos que hemos hablado antes que es la shopping mall que es muy famoso también para los turistas entonces lo podemos combinar con varias otras cosas pero si quiere lo podemos mandar a vosotros un ejemplo de programa de dos días o tres días en Heath Horn y bueno usted lo puede mandarlo a vuestros clientes ok muy bien no sé si alguien más tiene algún otro problema perdón alguna otra pregunta que podamos aprovechar que están aquí nuestros nuestros colegas para que nos aclaren todas las dudas las preguntas de tarifas de hotel y otras cosas que bueno yo se los puedo responder tranquilamente después y de los pases de tren también te puedo contestar por separado si alguien más tiene preguntas del destino y que quieran conocer algo más Jorge nos pregunta si hay hotelería boutique de tres estrellas por supuesto que hay hay muchas opciones que se pueden trabajar y alternativas hay suficientes que podemos trabajar con él y con Sander por supuesto y si alguien tiene algo más Paloma Hoyos los datos del operador no te los podemos poner en pantalla tienes que contactar con Fit Viajes para cualquier pregunta que tengas aquí Rubén nos está pasando los contactos de todo el personal de Fit Viajes para que los tengas a la mano Ellen, Sander no hay más preguntas les agradecemos muchísimo su colaboración su apoyo mucho gusto nos han dado un un muy buen vistazo de de todo de estos tres países que son muy muy interesantes para para nuestros pasajeros como decía Sander al principio los vuelos de KLM y de Aeroméxico nos acercan muchísimo y aunque la gente vaya a otra parte del mundo siempre piden en una escala de un par de noches por lo menos en Amsterdam para conocer un poquito más perfecto y nosotros esperamos que bueno los mexicanos en Aeromismo aún más gusto para visitar Holanda y Bélgica esperemos que muy pronto podamos reanudar esos viajes maravillosos muchas gracias gracias a todos gracias a todos por conectarse gracias de nuevo a ustedes por la presentación y pues les esperamos este próximo jueves tenemos una presentación de un país muy muy interesante también para los mexicanos con muchas cosas que ofrecer que es Portugal nos esperamos el jueves a las 10 de la mañana y de nuevo gracias a ustedes por apoyarnos y a todos nuestros colegas agentes de viajes por estar presentes con los hombres gracias y que tengan muy buen día a todos gracias a ustedes gracias Adiós Bye